Mañana todo el día, es el día del riñón. Aquí en la trinchera queremos darle bastante importancia a los problemas de salud que no se han terminado en el mundo porque apareció el COVID. Hay un montón de otras cosas que siguen mereciendo nuestra atención y nuestra responsabilidad de ir haciendo los controles pertinentes y demás. Sí, es importante. La pandemia generó mucha restricción respecto de ir al médico. Mucha ausencia, claro. Mucha ausencia en las clínicas, en el seguimiento médico. Por eso, a ver, el tema del riñón es un tema y lo tenemos al doctor Guillermo Rosa Díez, es el presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología. Doctor Rosa Díez, ¿cómo le va? Gustavo Tubio y todo el equipo de la trinchera lo saluda. ¿Cómo anda? No te escucho, Doc. No sé si no tenés prendido el micrófono. A ver, fíjate. A ver, ¿puede ser que no lo tengas prendido? A ver, a ver, a ver. A ver, te veo por nuestra web, pero no te escucho. A ver, ahora. A ver, probá. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, ahora sí. ¿Qué dice, Doc? ¿Todo bien? Decía buenos días y muchas gracias por el espacio. No, por favor, por favor. Bueno, no estamos tan equivocados, ¿no? Cuando decimos que la pandemia alejó a mucha gente del seguimiento médico habitual, ¿no? Totalmente, sin duda, y particularmente en las denominadas enfermedades crónicas, ¿no? Claro. Las epidemias o las pandemias podemos divididas en dos grandes grupos, o sea, las relacionadas con procesos infecciosos, como fue ahora la pandemia por COVID, y después la denominada pandemia de las enfermedades crónicas, ¿no? A medida que ha mejorado las condiciones de tecnología, tratamientos, etc., ha aumentado, lógicamente, la expectativa de vida de la gente, pero con ese aumento de expectativa aumenta lo que se denomina la carga de enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas necesitan un diagnóstico precoz para, lógicamente, tomar acciones que eviten su progresión y, lógicamente, exigen los controles pertinentes. Y la pandemia alejó, en este caso, el control de los pacientes. Y, por otro lado, la pandemia, en realidad, como vimos, puso a prueba muchas cosas y puso a prueba al sistema de salud. El sistema de salud pudo dar una buena respuesta, pero también mostró ciertas falencias de nuestro gran complejo sistema de salud en Argentina, ¿no? Que es, en referencia, lo que denominaríamos la enfermedad renal crónica. ¿Cómo nos damos cuenta, Doc, que tenemos algún problema en el riñón? También vos me dirás, primero te vas a dar cuenta por los análisis que te tenés que hacer en tiempo y forma. Pero, digo, más allá de eso, ¿cómo te das cuenta que empieza un problemita en el riñón que necesita la atención médica? Exactamente, muy buena pregunta. Tenemos que destacar dos o tres cosas. En primer lugar, que las primeras causas de enfermedad renal que están asociadas con la enfermedad renal son la hipertensión arterial, la diabetes, o sea, el exceso de azúcar en sangre, la obesidad, el antecedente familiar de enfermedad renal. O sea, que ahí ya estoy denominando un grupo de personas vulnerables que, más allá de darse cuenta si tienen problemas renales, tendrían que estar haciendo diagnóstico de eso y tratamiento de eso. Y eso lo puede hacer el médico de atención primaria. Mirá, ya que te tenemos, inmediatamente le doy pase a Raúlo Vázquez, que cuando vos dabas todo ese listado, movía la cabeza como diciendo, yo me anoto ahí, y no sé, hace cuánto, gordo, que no haces un... ¿Cómo le va, doctor? Nos tenemos que, por línea privada, deberíamos comunicarnos, me parece, porque tengo algún... Todos los datos que usted planteaba recién, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, así que, bueno, aprovecho, por otra parte, recién Gustavo planteaba muy bien cómo darnos cuenta. Me gustaría que me diga, si es que las hay, algunas reglas de oro para mantener esta situación. Me imagino que mantenerse activo y en forma y demás, pero debe haber algo que puede ayudarnos, ¿no? Bueno, permíteme decir que antes de hablar de las reglas de oro, tiene que ver con la otra pregunta que quería cerrar, y el riñón es generalmente silente, es silencioso, los riñones trabajan mucho, los 365 días del año no paran, pero son silenciosos, o sea que los síntomas que aparecen cuando el riñón ya está muy dañado son tardíos. Por eso es importante de la población de riesgo, pero además, la oportunidad, cuando se hacen cualquier tipo de análisis de sangre y de orina, un estudio muy sencillo que se llama creatininemia, es como hablar de la glucosa para el estudio de los diabéticos, el colesterol para las personas con problemas cardiovasculares, el antígeno prostático para cuando tenemos que hacernos en determinado momento de nuestra vida y el control de la próstata. Bueno, esto se llama creatinina, es muy barato, se hace con la misma, se aprovecha la misma extracción de sangre y debería estar incluido en los exámenes de rutina, así que eso sin duda. Ahora yendo a las reglas de oro, son reglas de oro que tienen que tener en cuenta para lo que denominamos la salud renal. Ustedes van a ver que ahora cuando se las menciono, estamos hablando en realidad de reglas de oro de calidad de vida. Así que podríamos decir riñón sano en cuerpo sano, ¿no? El hábito adecuado que implique una adecuada hidratación, generalmente se habla de 6 a 8 vasos de agua por día que uno tendría que agregar a lo habitual. Tengan en cuenta igual que si son pacientes con insuficiencia cardíaca, problemas cardíacos, también tienen que consultar al médico porque no se trata de tomar un exceso de líquido que después pueda ser contraproducente. Estamos hablando en términos generales de la población general. Adecuada hidratación, sobre todo cuando se están haciendo ejercicios extenuantes. El control de la sal, no exceder en la ingesta de sal con las comidas. No utilizar lo posible los alimentos industrializados y manufacturados. Cuanto más industrializados están los alimentos, más sodio tienen, más fósforo tienen. Tratar, digamos, de elaborar sus propios alimentos en casa. Más fruta y verdura, ¿no? Más fruta y verdura. Claro, con una dieta equilibrada exactamente que indique fruta y verdura. No estamos hablando del paciente que ya tiene enfermedad renal, estamos hablando de la prevención de la vida sana. Uno tendría que agarrar el plato, el plato tendría que ser la mitad, verduras, un cuarto del plato los hidratos de carbono y el otro cuarto las carnes, o sea las proteínas. Esa sería la proporción que uno tendría que manejar. Más allá después, si hay gente que quiera ser vegetariana, vegana, es otro tema. Estamos hablando de un cuidado general. Otro tema y muy importante, el ejercicio, obviamente. Por lo menos caminar 20 minutos por día. El ejercicio, moverse. Otro tema, no automedicarse. Los antiinflamatorios muy promocionados, de manera de venta libre, que bueno, obviamente son convenientes cuando uno está muy dolorido. Lo ideal es, lógicamente, aplicarlos cuando hay que aplicarlos por dolor y porque el médico se los recomienda. Pero pueden hacer daño, digamos, el ibuprofeno. Exactamente. El abuso pónico de antiinflamatorios de esteroides, el ibuprofeno, el liclofenac, pueden hacer daño renal. Ahora les digo que está prohibido. Entiéndame. El tema es tomarlos adecuadamente, que no tenga problemas renales, no de manera crónica. Mucha gente a veces lo toma como si... Sí, casi por las dudas. Exactamente, por las dudas para pasar bien el día. Y eso, lógicamente, a largo plazo puede también generar daño renal. Y el calcio, doctor, me han dicho que en algún punto el calcio o los alimentos ricos en calcio también ayudan a esto. Ayudan a... A combatir los problemas renales, ¿no? Los alimentos ricos en calcio. No, no, no es así. No es así. Tenemos que tener un adecuado balance de calcio, sabemos eso. Sobre todo en el caso de más mujeres para prevenir osteoporosis. El riñón interviene en lo que es la activación de la vitamina D, muy importante para, lógicamente, también el cuidado de los huesos. Por eso, bueno, uno tiene que controlar eso, se puede suplementar. Tomar sola ayuda, obviamente, sin excederse también un poco con el suelo porque tiene que ver con el cuidado de la piel. Tomar excesivo calcio no es bueno tampoco, porque si uno toma excesivo calcio, ese calcio puede producir cálculos renales, puede producir también calcificaciones vasculares. O sea, los excesos nunca son buenos, ¿no? Sí, lógicamente, un aporte adecuado que puede charlarlo con su médico, particularmente, como en las mujeres, como que son las de mayor riesgo de osteoporosis, ¿no? Tanto con su ginecólogo como la endocrinóloga, su médico de KBC. Doctor, buenos días, Gabriela es mi nombre, como le va, encantada. Uno de los primeros puntos para prevenir o ayudar a no enfermarnos es tomar agua. Y pensaba en la gente que no tiene agua potable. ¿De qué manera se puede ayudar a que este agua que no es potable sea una agua sana para el organismo, ¿no? Porque hay muchos lugares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde a veces las aguas están bastante contaminadas. Bueno, eso es una muy buena pregunta y exige, lógicamente, acciones desde la salud pública pertinente, ¿no? Con respecto al agua, sabemos que básicamente hervir el agua puede evitar, en términos de reducir la carga bacteriana de las mismas, o así como el agregado de un hipoclorito de sodio, o sea, de una cucharita de lavandina en el litro de agua. Pero si el agua es, digamos, estamos hablando de un agua contaminada con metales pesados o esos tipos de cosas, eso es imposible potabilizarla en casa. Y eso exige, lógicamente, la denuncia adecuada y la exigencia de que las autoridades pertinentes sanitarias, sea municipio, provincia, etcétera, tomen las medidas adecuadas para que tenga su hidratación. Su pregunta es muy buena, por supuesto, porque tiene que ver con la heterogeneidad que tenemos en nuestro país, en la accesibilidad incluso al agua. Guillermo, un placer tenerte en el programa para pensar un poquito estos temas, para concientizar un poco sobre la importancia de hacer lo que tenemos que hacer. Los controles, más allá, como bien señalabas, si hay una enfermedad crónica ya el paciente sabe lo que tiene que hacer. Pero el tema es estar atentos, estar en permanente cuidado de uno mismo para evitar complicaciones futuras. Así que, importantísima la charla, te agradecemos un montón y como siempre, gracias a todo el personal médico de todos lados que tanto hace por nosotros y que no se valora como corresponde. Muchísimas gracias por el espacio. Este lema del Día Mundial del Riñón justamente de este año es reducir la brecha de conocimiento entre los especialistas, la población general, que es lo que estamos haciendo hoy con la radio, los médicos, porque también los médicos no nefrólogos tienen que hacer la derivación oportuna a los nefrólogos, al del paciente para que lleguemos a tiempo a tratarlos, y los decisores de salud, que, bueno, ahí es la compleja trama de los prestadores, financiadores y, lógicamente, los políticos que hacen que, bueno, esto pueda llevarse a cabo. Doctor Rosa Díaz, un abrazo enorme, muchísimas gracias. A ustedes. Adiós. Ahí lo teníamos al doctor Guillermo Rosa Díaz, presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología. A no aflojar con este tema de cuidarnos. A no aflojar con este tema de cuidadoso.